Diciendo por qué Bisonio no contó, en ventaneando, que ventanea todo, que tiene VIH y que el tratamiento se puede hacer y que no. Y entonces me hacen, me pide el doctor que me haga prueba de todos, incluida VIH, ¿no? Vuelve para atrás y está en terapia intensiva, lo que todos imaginamos es que rechazaba el hígado. La vida me cambió radicalmente, entonces... Fueron casi 10 chicos con VIH que dijeron que esa pastilla era del VIH. Y empecé a sufrir verdaderamente. Salen a la luz más verdades del regreso de Daniel Bisonio a terapia intensiva. Las imágenes filtradas dejan al descubierto más complicaciones. Como ya sabemos, el polémico presentador regresó a la sala de cuidados intensivos tras una preocupante recaída. Su trasplante de hígado, que parecía estar funcionando inicialmente, ha sido motivo de una nueva serie de complicaciones. La noticia más impactante, es el descubrimiento que varios informantes aseguran haber hecho, sobre los medicamentos que aparecen en una fotografía publicada en sus redes sociales. Es normal que las redes sociales estén cargadas de especulaciones cuando algo de esta magnitud ocurre. Pero en este caso, lo que parecía ser una simple fotografía familiar, desató un aluvión de rumores. Puede que esto, solo sea una serie de malentendidos, y que las pastillas en cuestión no pertenezcan a Daniel, sino a alguien más cercano a él. Sin embargo, también es muy posible que esta imagen revele algo más profundo, algo que no solo afecta su salud física, sino su reputación y su relación con el público. Las pastillas identificadas, son utilizadas comúnmente en tratamientos para el padecimiento de inmunodeficiencia humana, y han generado una tormenta de preguntas. Mientras algunos defienden a Bisoño, asegurando que no es relevante si está o no recibiendo tratamiento para ese padecimiento, otros plantean un debate moral mucho más fuerte. Si este tratamiento es real, y si Daniel ha estado lidiando con esta enfermedad en silencio, ¿por qué no lo ha compartido con su audiencia? ¿Será que se avergüenza? La cuestión aquí no solo radica en la salud del conductor, sino en las implicaciones sociales que esta información podría tener. Muchos en la comunidad de diversidad de género, han señalado que, de haber compartido esta información antes, Bisoño podría haber ayudado a desestigmatizar un desafío que aún carga con muchos tabúes. Sin embargo, su silencio ha levantado sospechas, y aquellos que alguna vez lo vieron como un aliado, ahora cuestionan si su lealtad está realmente con su comunidad. Las redes han sido claras en este sentido, y el público no solo busca respuestas sobre su salud, sino también sobre su postura ante una condición que afecta a tantos. La polémica crece, y no parece que se detendrá pronto. Es posible que nunca sepamos la verdad completa, pero lo que es seguro es que Daniel está en una situación delicada. Su salud pende de un hilo, y las consecuencias de su posible silencio también podrían tener un alto costo social. Pull, pero claro, si decide hablar, si finalmente decide romper el silencio y compartir su historia, podría cambiar por completo el panorama. No solo para él, sino para todos aquellos que han su f***o en silencio. En el fondo de todo esto, hay un hecho innegable. La salud de Bisoño sigue en riesgo. Aunque algunos piensen que lo peor ya ha pasado, su reciente ingreso a terapia intensiva sugiere que las cosas no están ni cerca de mejorar. Las infecciones bacterianas tras un trasplante son un riesgo constante, y ahora, con este nuevo componente añadido al escenario, la tensión no hace más que aumentar. ¿Podrá Daniel Bisoño recuperarse física y públicamente? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Con tanto en juego, cada paso quede ser observado de cerca por una audiencia expectante, lista para ver cómo este capítulo de su vida se desarrolla ante sus ojos. Es con la información de que había vivido un trasplante. La idea de ayer era que su cuerpo, todo indicaba que lo estaba rechazando y que se encontraba en terapia intensiva. Hemos logrado salir adelante con esto que era una cuestión delicada a público, la verdad. Que aparente y alegadamente Bisoño regresó porque se infectó sus... Como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual... Se confirma lamentable suceso. Daniel Bisoño en terapia intensiva por infección de máximo riesgo. La situación de Daniel Bisoño, internado en terapia intensiva debido a una bacteria en las vías circulatorias tras un trasplante de hígado, nos lleva a un momento lleno de tensión. Su estado de salud ha sido tema de gran preocupación, no solo para su familia, sino también para sus seguidores y compañeros de trabajo. La incertidumbre sobre su recuperación genera muchas preguntas y especulaciones. La realidad es que Daniel Bisoño está dando todo por su vida. Está en terapia intensiva y, aunque su hermano intenta calmar a la audiencia, los médicos han sido claros. La bacteria es una factor de riesgo para alguien en su condición, después de un trasplante de hígado. Sin embargo, no todo está perdido. Hay esperanza, y su familia está esperanzada en que Daniel pronto mejore y pase a una habitación normal. La comunicación con sus seres queridos se ha mantenido, lo que indica que, aunque es un momento delicado, él está consciente y esforzándose con todas sus fuerzas por salir de esto. La clave aquí es no jugar con el temor latente de que algo peor pueda suceder, pero no darlo por sentado, manteniendo la expectativa de una posible recuperación. Hace unos meses, pocos imaginaban que Bisoño llegaría a este punto delicado de salud. Las recaídas previas, los rumores sobre su estado, y las intervenciones quirúrgicas, han sido un recordatorio constante de lo frágil que es la situación. La seriedad de estar en terapia intensiva no debe subestimarse, ya que cualquier complicación podría empeorar su estado. Pero lo cierto es que Daniel ha superado antes situaciones difíciles. Su fortaleza le ha permitido enfrentar varios desafíos de salud, y sus médicos confían en que, si todo sale según lo planeado, mañana podría estar fuera de peligro, pasando a una etapa menos complicada en su recuperación. La realidad es que, un trasplante de hígado no es algo sencillo, y los primeros días tras la operación son cruciales. A pesar de los cuidados médicos intensivos, no hay garantías de que el cuerpo acepte el nuevo órgano sin complicaciones. Cada minuto cuenta en esta etapa de adaptación, y cualquier desajuste podría tener consecuencias extremas. Pero, por otro lado, el hecho de que Daniel esté consciente y en contacto con su familia, nos da una señal positiva. Los antibióticos que está recibiendo para combatir la infección parecen estar funcionando, y su equipo médico no ha dejado de monitorearlo de cerca, para asegurar que todo siga en control. Sin embargo, las palabras de su hermano Alex Bisoño no logran disipar del todo la preocupación. Aunque insiste en que no se trata de una urgencia, el hecho de que Daniel esté en terapia intensiva dice lo contrario. Aún así, la familia confía en los cuidados médicos que Daniel está recibiendo. Las palabras de aliento y las oraciones.